Con el paso de los años, algunas celebridades han tenido grandes contratiempos con el Servicio de Administración Tributaria, ya sea porque están obteniendo dinero de alguna forma no muy legal o porque simplemente no quieren pagar sus impuestos. En varias ocasiones han podido llegar a un acuerdo para poder pagar todo el dinero que deben, pero también hay casos en que las autoridades mexicanas las están buscando, hasta por debajo de las piedras. Muchas celebridades han tenido contratiempos con el SAT, por alguna razón se han hecho públicas y en esta ocasión vamos a recordar algunas. La polémica conductora Laura Bozzo, a quien mejor conocemos como la señorita Laura, quien de hecho regresó a México para colaborar con Grupo Imagen y sacar su nuevo programa. ¿Qué pasa, Laura? A lo largo del 2021 pasó un año sumamente complicado. La Fiscalía General de la República giró una orden para llevársela a las instalaciones de las autoridades. Laura Bozzo vendió un inmueble que ya estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. Este garantizaba el pago de un adeudo que Laura tenía por más de 13 millones de pesos. A partir del 11 de agosto del 2021 se publicó la orden de que a Laura se la tenían que llevar a las instalaciones de las autoridades. Laura Bozzo tenía 48 horas para presentarse en Santiago de Almoloya, pero ella nunca apareció. La cosa escaló tanto que incluso la Interpol emitió una ficha roja en contra de la conductora. Otra de las personalidades que también recientemente fue vinculada a contratiempos con el SAT fue la cantante de Zapito Belinda. En diciembre del 2021, de acuerdo a una publicación en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer que Belinda tiene un adeudo de poco más de 7.2 millones de pesos con el SAT. En marzo de este año, Belinda se volvió tendencia en redes sociales cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la expareja de Cristian Nodal sí estaba teniendo un juicio ante el SAT. Esto porque al parecer no había pagado sus impuestos. Sin embargo, el presidente de México afirmó que no la empezarían a seguir por esta situación. Dos de las presentadoras más importantes de la última década han sido Inés Gómez Montt y Galilea Montijo. Ambas han sido relacionadas respectivamente con fuertes contratiempos por no querer pagar sus impuestos o por obtener dinero de formas no muy legales. La expresentadora de televisión Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga actualmente están siendo buscados para llevarlos sí o sí a las instalaciones de las autoridades. Al parecer, ellos también estuvieron desviando algunos recursos públicos. Además, han sido vinculados a otros contratiempos de Juan Collado, por lo que también podrían ser señalados por negocios no legales. De acuerdo con distintos medios de comunicación, ambos empezaron a hacer empresas fantasmas. Estas las utilizaban como factureras. Y el cuento no acaba ahí. Galilea Montijo, actual conductora del programa Hoy, en 2011 llevó un proceso legal por presuntamente no haber pagado sus impuestos por más de 3 millones de pesos. Sin embargo, la presentadora atendió el asunto y logró llegar a un acuerdo con el SAT. Por si esto no fuera suficiente, a Galilea también le están relacionando con los asuntos de Inés y de su esposo. Por último, tenemos a la cantante de Ni Una Sola Palabra, la guapa chica dorada Paulina Rubio. Los contratiempos con el fisco de México que Paulina ha tenido comenzaron desde el 2002 hasta la fecha. A través de medios de comunicación, en el 2002 se dio a conocer que el SAT requirió el pago de impuestos que tenía la cantante. Si ella no pagaba, le embargaría unos bienes equivalentes. Un año más tarde comenzó todo un contratiempo legal que duraría hasta el 2006. Sus cuentas bancarias e inmuebles fueron completamente embargados. Todo esto se extendió cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las reclamaciones interpuestas por Paulina Rubio y fijó que debía pagar más de 5 millones y medio de pesos. El caso más reciente fue en el 2019, cuando la conocida chica dorada fue beneficiada con una sola condonación de impuestos con la cual logró ahorrarse el pago de más de 23 millones de pesos. Esto fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.